Los elevados índices de violencia de género seguían haciendo de El Salvador uno de los países más peligrosos para las mujeres. Esta fue la descripción que de nuestro país hizo Amnistía Internacional en su informe anual de 2017. Y es que las cifras de homicidios de mujeres y de feminicidios daban espacio para señalar. Por ejemplo, en el 2016 existió en nuestro país 318 asesinatos de mujeres, lo que se conoce como feminicidios. El año pasado, en el 2017, llegamos a casi 400. Es preocupante porque la cifra se eleva. La situación parece no cambiar en este año. De enero al 23 de abril, la policía contabiliza 142 asesinatos de mujeres y a la misma fecha, en 2017, eran 114. Aunque la policía no es la encargada de diferenciar si se trata de feminicidio u homicidio. En cuanto a la tipificación del tema de las mujeres, nosotros queremos ser bastante prudentes y respetuosos de la ley. El juicio y las investigaciones de los jueces van tipificando la calidad que le van dando al homicidio de una mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre feminicidio y homicidio de una mujer? La razón que tuvo o que pudo haber tenido el victimario para cometer el delito es el simple hecho de que la persona es una mujer. Está relacionado, pues, entiendo yo, a causas que tienen que ver con el ejercicio excesivo de poder. La diferencia, además, está en la condena. Si la muerte violenta de una mujer es tipificada como feminicidio, los años de prisión aumentan respecto a si es homicidio agravado. Y más si el victimario es un familiar. De 20 a 40 años se estableció la ley de género, que es una ley especial. Y cuando el cometimiento de este asesinato tiene el agravante de que lo agrava, mejor dicho, el hecho de que sea un familiar o un conocido que tiene acceso por mayor confianza le eleva a 45 años inclusive la pena. Por lo menos el homicidio agravado la pena es de 30 años. Los criminólogos dicen, además, que previo al feminicidio existe un escenario de violencia de diferentes tipos. En el país, el caso más reciente tipificado como feminicidio agravado es el de la periodista Carla Turcios. La Fiscalía ha señalado como el supuesto asesino a su compañero de vida. Para Tele2, Linda Rivera.